Victoria Contundente de Millonarios en su primera presentación en esta edición de la Copa Conmebol Sudamericana, primera jornada de la fase de grupos, ante un rival que me parece que es termómetro, porque compite bien en Argentina, porque tiene nombres interesantes, defensa y justicia, porque sabe lo que es ganar este campeonato y porque vino esta noche a la ciudad de Bogotá, al Estadio El Campín, con un plan claro que logró desarrollar durante la mitad del juego, durante los primeros 45 minutos y creo que no va a ser sencillo para los otros rivales del grupo, ganarle a defensa y justicia y ganarle tan largo, con tres goles de distancia, como lo logró esta noche el equipo de Alberto Gamero. Con un gran segundo tiempo de Leonardo Castro, que ha sido contratado para estas noches, para estos partidos, aquel hombre que fue el que más goles consiguió en Colombia, en los campeonatos locales en 2022 y lo ha traído millonarios para esto. Un primer tiempo muy difícil para él, ya vamos a hablar de eso, y un segundo tiempo de redención absoluta con dos anotaciones que le permiten superar ya la cifra de 100 goles anotados en clubes en su carrera, que es algo tremendo, y además una asistencia para David McAllister Silva, que aunque muchos le pegan y le pegan bastante en redes sociales, casi siempre en estos partidos aparece. Levanta la manito David McAllister Silva. Desarrollo del partido. Primer tiempo, a mí me gustó más el arranque que el cierre, en esos primeros 45 minutos para millonarios. Hoy con el regreso de Cortés a la titular, nuevamente dos hombres en la mitad, no tres, como había tenido en ese último partido ante Atlético Mineiro y en algunos juegos de liga local que ha afrontado con el equipo de gala, que es este, buscando hoy otra vez la amplitud perdida en otros partidos, buscando una presencia más significativa por fuera, en banda. Ahora, no sé si para hacerlo el mejor carril de los tres para Cortés es el izquierdo. A Cortés que es un jugador con una gran capacidad de adaptación y que además es muy obediente tácticamente. Lo hemos visto en los tres carriles con millonarios. Lo hemos visto por dentro, por derecha, por izquierda. Yo tengo la sensación que donde menos pesa es por izquierda y por eso quizá el primer tiempo para millonarios por esa zona no fue de fácil manejo. Y si buscas ensanchar tu juego con laterales que pasan poco al ataque, como pasó con Elvis Perlaza, con Jorge Arias y con extremos que no lo son, porque David McAllister Silva y Daniel Cataño son muy buenos jugadores, pero no son extremos, creo que puede tardar un poquito en activarse ese plan. Y eso sentí en el desarrollo de esa primera parte para el conjunto de Alberto Gamero. Cataño a la derecha tuvo ratos buenos. Me parece que de los tres que juegan por detrás del delantero centro, es decir, de Cataño, de David McAllister Silva y de Óscar Cortés, el de mejor primer tiempo teniendo picos y valles fue Daniel Cataño, que sí estuvo por encima del nivel de sus dos compañeros. Hay dos muy buenas en esa primera parte que lo tienen a él, a Cataño, como eje. Al minuto 13, en iniciación, con juego en corto, escapando de esa primera línea de presión rival, no le teme a eso, millonarios, construyendo por dentro a uno y dos toques y luego el centro de Cataño para Castro, que no alcanza a llegar y que en esa primera parte parecía no llegar a ninguna pelota y no tener la capacidad de generar en el equipo rival ese temor que esperaban sus compañeros y el cuerpo técnico de Alberto Gamero que generara Leonardo Castro. Otra al 26, una recuperación alta de David McAllister Silva, centro de Cataño y Castro, vuelvo y lo digo, con un primer tiempo muy difícil que no logra controlar. Después crece un poco la visita, se parte el partido, se crean subbloques, los que atacan y los que defienden en defensa y justicia, no se ve tan compacto, no se ve tan compacto tampoco, millonarios, y se estira un poco el juego. Muy temprano, hemos visto mucho esas escenas en los partidos en el Estadio El Campín, pero casi siempre cuando ya está corriendo la segunda mitad, pero al término del primer tiempo veíamos que el juego se estiraba y que se partían los dos equipos, tanto el local como visitante, y me parece que termina no siendo tan sólido, millonarios, en esa primera mitad. En el segundo tiempo, una aplanadora le pasa por encima a su rival, que nunca vio la pelota, que nunca la controló, y termina justificando, millonarios, esa ventaja de tres goles que logra esta noche en el Estadio El Campín. Antes de pasar a la segunda mitad, en ese primer tiempo, me gustó mucho el trabajo de Ginás, ganó casi todos los duelos, obligando siempre al atacante que tenía como referencia a recibir de espaldas, lejos de la portería de Álvaro Montero, cuando abandonaba el área, su zona de mayor influencia en los cortes, fue siempre seguro y casi siempre ganó. Segundo tiempo, arranca millonarios imponiendo condiciones, tratando de montarse rápidamente en el partido, tengo al minuto 49 una de McAllister, Cortés le crea el espacio a Arias, que había pasado poco en el primer tiempo, había estado seguro Arias en la primera mitad, respecto a esa tarea inicial, que es la de marcar, la de respaldar a la estructura defensiva, pero no pasando tanto al ataque. En el segundo tiempo, primera modificación, bueno, vamos con los laterales, vamos a ganar el partido, seguramente orden de Alberto Gamero, Cortés le crea el espacio a Arias, que centra muy bien, mete un tremendo centro, y Castro cabecea, controla al arquero, pero ya campanazo del equipo embajador. Un minuto después, otra vez, con Arias por izquierda, McAllister enganche cortico, Cataño remata desde la derecha, y pasa cerca, y ya Millonarios haciendo argumentos, justificando esa ventaja que iba a conseguir. Minuto 55, cinco minutos después, después de una gran jugada de McAllister por dentro, y el remate, llega la acción del penal, creo que no hay mucho para discutir, la mano del defensor del conjunto argentino, está abierta, posición no natural, posición que no se puede justificar, ampliando el volumen del cuerpo, el árbitro inicialmente no la sanciona, lo llama al VAR, y ahí termina tomando la decisión correcta, para que Leonardo Castro remate con mucha potencia, empeine a la pelota, empeine pleno a la pelota, para enviarla muy arriba, inatajable, inatajable para el portero del conjunto argentino. Después, el partido mantiene el mismo tono, Millonarios sigue haciendo las mismas cosas que estamos describiendo de ese arranque del segundo tiempo, al minuto 68 viene un golazo de Leonardo Castro, el que logra conectar con él, que tampoco había tenido muy buenos pases en la primera mitad, es Juan Pablo Vargas, movimiento para romper en carril central de Leonardo Castro, dejando pasar la pelota, y protegiéndola con su cuerpo, y creando el espacio delante del jugador que lo tiene referenciado, se crea ya ese espacio, luego un enganche cortico para el espacio adicional, y gran definición para que con todavía 22 minutos por delante, Millonarios estuviera ganando 3-0, y 5 minutos después de eso viene el gol de McAllister Silva, tenía la sensación McAllister, porque lo veíamos en la producción de televisión, de que estaba adelantado, él no celebra, y le dice a Leonardo Castro, que es quien lo asiste, le dice, creo que partes adelantado, creo que partes adelantado, Castro termina recibiendo en línea, una pelota que viene desde atrás, conducción, levanta la cabeza, ve que su compañero, que es McAllister, trae mejor ángulo, se la cede, y Maca primero controla, parecía que se le complicaba la jugada, pero termina definiendo de muy buena manera, ante el portero del conjunto rival, asistencia entonces de Leonardo Castro, que ya tenía dos anotaciones, y después de eso fue, manejo y gestión para Millonarios, nunca después de ese momento, logró defensa y justicia, entrar en partido, y Millonarios incluso tiene un par de opciones, y de alternativas más, para ampliar el marcador, y como lo decía al principio, conseguir una victoria valiosísima, porque se envía un mensaje, a los otros equipos del grupo, porque se defiende la localidad, que es fundamental, a la hora de perseguir, ese primer objetivo, defendiendo la casa, se puede soñar, con la clasificación, en primer lugar, aquí pasa el primero de cada grupo, el segundo, se enfrenta con un tercero, que caiga de Copa Libertadores, pero Millonarios, con un muy buen segundo tiempo, le regala un triunfo valioso, a su hinchada, y le regala también un triunfo valioso, a sus directivos, porque acuérdense, que por cada victoria, se va llenando la bolsita, además de los 900 mil dólares, que recibe cada club, por participar en fase de grupos, por cada victoria que se consiga, son 100 mil adicionales, así que ya, la bolsa de Millonarios, en Copa Sudamericana, ya va en un millón de dólares, y jugando así, seguramente, que se va a seguir llenando esa bolsa, como siempre los leo, cuéntenme aquí en la cajita de comentarios, hincha de Millonarios, y de otros equipos, del fútbol colombiano, qué jugador hoy, le gustó, qué le sorprende, qué no le gusta, qué le preocupa, de cara a lo que viene, y como siempre, estamos ahí, en conversación constante, chao, gracias, abrazo grande para todos.